muy buenas tardes bienvenidos otro vídeo más estamos aquí en el garaje vamos a hacer un vídeo un poco atípico vale ya que es el último del año y nada vamos a decir los 5 vídeos top del canal del 2020 y luego como veis el coche tiene unas cosillas que le hemos puesto hemos grabado un vídeo y después os voy a dejar la sorpresita con el vídeo vale pues nada dale a like suscribiros al canal y vamos manos a la obra bueno chicos en el top número uno vamos a empezar desde el principio vamos a remontar aquellos tiempos a principios de año donde empezó el gran cambio del 320 vale ese cambio que entra en taller los desmontan entero los lijan entero ensanchan aletas y lo pintan entero de este maravilloso color vale todos estos cambios que vamos a decir de los top 5 los voy a dejar por aquí arriba vale para que los veáis al detalle pues aquí empezó el gran proyecto vale el gran cambio para este 323 la verdad que de estar en negro pasa a un color bastante más llamativo y es un color donde ya se va viendo el toque que le va dando al proyecto vale se va viendo esos grandes cambios vale la verdad que las llantas y el color del coche en un proyecto es donde se nota donde más avanzar vale porque a primera vista es lo que ves lo demás son detalles que se van viendo que cuestan más se van viendo poco a poco y no no llaman tanto la atención por decir así vale bueno vamos a pasar al top 2 tenemos el proyecto que cogimos del bmw en 46 323 cupe que la verdad que fue un proyecto que compramos muy económico vale para el precio en que están los bmw en 46 y sobre todo los cupés vale había que hacerle muchas cosas y empezamos a hacerle un montón empezamos a hacerle ruedas le metimos todo el pack m el portón trasero cls interiores en iba que le metimos pantalla le metimos sin el blog pero al final nos intentaron robar los paragolpes y un problema de relente y después de solucionar el problema relente ya empezó la cuarentena no disfrutamos el coche no íbamos a circuitos teníamos cuatro coches aquí en la puerta de casa parados y la verdad que me viene muy abajo y tome la decisión de venderlo como tenéis en el canal que os dejaré por aquí pues el coche lo vendí y bueno la verdad que le echo mucho de menos ya que ahora se empieza a poder moverse ir a circuitos y tal no era como antes porque no se puede hacer con público no se puede hacer con mucha gente que era cuando te lo pasaba bien la verdad pero bueno vamos a esperar un tiempo vamos a esperar a que las cosas estén como antes se pueda disfrutar igual que antes y no os preocupéis que habrá otros proyectos no sé si será un 46 un e36 un e90 no tengo ni idea pero bmw casi seguro bueno vamos a pasar al siguiente top top 3 están varias mejoras vale varias modificaciones que le hicimos al 320 cabrio vale por ejemplo como los latiguillos metálicos ha sido una mejora que no me arrepiento muchos de vosotros me dice que haga un vídeo diciendo mis sensaciones pero es que es es como la noche y el día son brutales notas el cambio al instante frena el doble con la con las pastillas y los discos de serie sólo cambian latiguillo si es que frena el doble o el triple sin hacer sin exagerar se nota un montón como también hicimos más cambios en el 320 vale y los que quedan por venir que hay muchos de ellos como los discos y las pastillas ferodo que están pendiente que lo veáis que ya se quedan para el 2021 para que empiece fuerte vale pero es que queda brutal la verdad que más deciros que todo esto si lo habéis perdido no lo habéis visto os lo dejo por aquí como los relojes de presión del turbo los relojes de temperatura de aceite todo eso que le hemos instalado al 320 cabrio vale os lo dejo por aquí para que lo veáis detalladamente lo veis tranquilamente pero es que está quedando todavía no está terminado pero lo que queda es muy poquito y está quedando brutal el coche brutal brutal bueno esperemos terminarlo en el 2021 y dejarlo perfecto en el top 4 que se me olvidaba tenemos todo todo lo que le hemos hecho al coche vale que hemos aprendido de los bmw 46 del menús ocultos impact detalles ocultos que tienen del motor de accesorios cosas así que son cosas muy interesantes que os han gustado muchísimo y el de los modelos bmw 46 la verdad que son cosas que yo tampoco sabía que muchos de vosotros me las habéis dejado por instar que si no lo tenéis os los dejo por aquí vale y son muy interesantes ya sabéis no hace falta que lo diga pero lo repito que lo dejaré por aquí la lista de reproducciones para que le echéis un ojo y lo veáis poquito a poquito vale y en el último el top 5 como no puede faltar es ese nuevo proyecto que hemos metido hace tres semanas dos semanas que si muchos de vosotros no sabéis pasar por mí está lo vais a ver tenéis el último vídeo aquí el mini cooper ese como no un r53 un coche de un amigo que no lo ha dejado lo vamos a meter al canal es un coche secundario lo vamos a tener bastante tiempo nosotros le vamos a hacer 200 mil modificaciones poco a poco vosotros me podéis decir en comentarios lo que queréis hacerle como ya comenté en el vídeo lo tomaremos en consenso y se lo haremos ese coche el dueño no va a ver el proyecto hasta que esté finalizado y se lleve una gran sorpresa vamos a dejárselo guapo vamos a cuidárselo vamos a mimárselo y nada chicos con esto llegó al final sólo quería hacer este vídeo así un poquito de resumen del 2020 daros las gracias a todos ya que ha sido un año un poco raro y vuestro apoyo ha sido el máximo no me esperaba tanto apoyo tantos comentarios tanto online tanta gente en insta la verdad que ha sido una burrada os lo agradezco de corazón dale a like suscribiros al canal y os dejo con la sorpresita que ha sido un año un poco raro y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal de y suscríbete al canal de y suscríbete al canal de